Bienvenidos a Estilocracia, recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocratas, los tradicionales jeans Levi's necesitan muy poca presentación, si nunca has oído hablar de ellos o eres extremadamente joven y no deberías estar viendo este canal o eres un ermitaño o a lo mejor eres de otro planeta. Todos hemos oído o visto algunos jeans Levi's y creemos que sabemos algo de ellos, pero lo que quizá ignoramos es que cuentan con varios modelos que son sin duda los cortes más imitados y comprados en el mercado de la mezclilla y hoy te hablaremos de los Levi's 511. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Te vamos a dar el motivo. El modelo 511 de Levi's se ve como un par regular de denim a primera vista, aunque también pueden verse ajustados. Debes saber, querido estilocrata, que existen varios ajustes de este corte. Uno de los más destacados es el Commuter, que se ha diseñado y promocionado como jean especial para quienes se transportan en bicicleta, tal como lo escuchaste. Son jeans con los que no se atletarán en la cadena de la bicicleta. Si tú sueles usar este medio de transporte, sabes a lo que nos referimos, pero independientemente de que hagas bici o no, el diseño de estos jeans es excelente. La idea detrás de la gama es que las sutiles adaptaciones e innovaciones hacen que sus productos sean más cómodos, sin comprometer el look de unos jeans clásicos. No es que sólo si utilices la bici te vayan bien los 511, en realidad le van bien a quien sea. Además, estos jeans prometen soportar la prueba más dura de todas, que es la prueba del tiempo. Dos. Las características de estos jeans. Levi's 511 tiene la parte trasera de la cintura como un poco más alta que la mayoría y esto ayuda a evitar la brecha incómoda y bastante antiestética que pueda aparecer entre la camiseta y los jeans. La cintura también tiene un cinturón de almacenamiento U-lock integrado. Esta es una innovación ordenada para ayudar a repartir la carga de un candado y evitar que se rasguen los bolsillos de los pantalones. Los bolsillos están reforzados, con esto se garantiza que sean un poco más duraderos. El tejido en sí también está diseñado para soportar la prueba más, la prueba del tiempo y tienen un acabado Eco Repair que protege el material y las piernas de agentes externos. Como puedes ver, los Levi's 511 no sólo tienen un aspecto genial, sino que también tienen muchas características funcionales. Además, su color oscuro y sus pernelas contorneadas no sólo se adaptan al movimiento, sino que también disemulan la suciedad. Obviamente, también son cómodos. Además, el 3% de elastano con el que están fabricados les posibilita estirarse y esto implica que realmente se mueven con tu cuerpo. Por supuesto, esta tecnología está respaldada por los 140 años de herencia, estilo y calidad de Levi's. 3. El corte. Obviamente los jeans 511 Slim Fit de Levi's son más ajustados que los jeans estándar, pero ¿qué tan ajustados? La respuesta es sencilla, son el paradigma de los jeans Slim Fit. Recuerda, estilo catáctico Slim Fit no quiere decir skinny, es decir, todavía no están tan lento del paradigma de lo normal. Si estás buscando un par de jeans que te ayuden a mostrar tu figura, pero no quieres un ajuste del tipo skinny, entonces estos vaqueros 511 funcionarán muy bien para ti. Sólo recuerda que para portar dignamente estos pantalones tienes que tener una buena figura o al menos una figura regular. Si no es así, mejor decántate por otros. Los 511 Slim Fit son ajustados desde los muslos hasta los tobillos. Cuando te los pongas, quizás sentirás una sensación ajustada en la parte de las caderas y los muslos, pero lo importante es que no se pegan las piernas, por lo que a diferencia de los skinny, da un look bastante regular y cómodo. 4. Las combinaciones. Estos jeans se ven bastante bien con botas, ya sean tenis o no, que luzcan abiertas en la parte superior al más puro estilo del rock de los 80. Solo presta atención a no usar botas de trabajo, pues no encajan bien con la abertura de las piernas. En general, los 511 se ajustan mejor con zapatos o tenis casuales. Un defecto sobre los Levi's 511 es que el material varía dependiendo del color que elijas. Estos jeans significan que el ajuste real del jean puede diferir ligeramente a causa del color, así que te recomendamos probarlos antes de comprarlos, incluso aunque tengas otros 511. En general, la diferencia de ajuste es mínima, pero existe y debes considerarla. 5. ¿Demasiado ajustados? Mira, si lo que buscas es un par de jeans que te de un look a medida, pero no quieres que sean demasiado ajustados, entonces quizás te preguntes si los Levi's 511 son los correctos. Esto por supuesto es un poco difícil de responder, porque mucho depende de tus preferencias. Si no quieres en lo absoluto unos jeans que se ajusten, mejor decántate por otro modelo como los 513. Estos tienen un ajuste a medida a través de la cintura, pero tienen una pierna de corte recto que se ve un poco más relajada y quita cualquier noción de jeans skinny. Ya te hablaremos de ellos en otro vídeo. Otra cosa importante a tener en cuenta al dimensionar unos vaqueros es la posible contracción. Como la mayoría de los jeans, los 511 se reducen, pero su contracción es mínima y si sigues las instrucciones conseguirás que casi mantengan su forma original. También considera lo que te mencionamos sobre el color. Dependiendo de éste, los pantalones se pueden encoger un poco más o un poco menos. Los colores que te recomendamos son los de color mezclilla claros, los medios y los oscuros. El negro y gris difuminado también son excelentes. Hay una versión de print de camuflaje que ni exacto irás a considerar. Amigo estilocata, dinos qué opinas de esta información. Dinos qué jeans de Levi's son tus preferidos. No dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima. Risotto con mariscos. Necesitamos camarón, mejillón, almeja y calamar previamente cocidos. En un sartén agregamos aceite con ajo picado y los mariscos. Salteamos para luego sazonar con orégano seco, camarón en polvo, perejil, albahaca y pimienta. Seguimos salteando e incorporamos dos onzas de vino blanco. Dejamos consumir y reservamos. En una cacerola aparte ponemos caldo de pollo y una cucharada de tinta de calamar. Revolvemos y agregamos 180 gramos de arroz arborio. Dejamos cocer unos minutos para posteriormente agregar los mariscos que preparamos. Para emplatar podemos acompañar con tomate deshidratado y hojas de albahaca. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota.